La Fundación Universitaria Compensar, dentro de su oferta de programas profesionales, cuenta hoy en día con el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones Presencial más grande del país. Laboratorio de Transmisión y Fibra Óptica Permite la realización de pruebas para la transmisión de señales de luz. De igual forma, cuenta con equipos como OTDR, que permite la medición de potencias de luz transmitidas en las diferentes prácticas mediante herramientas de última tecnología, como fusionadores de fibra y módulos especializados, en conectividad y medios de transmisión, los cuales permiten el aprendizaje continuo en la utilización y reparación de sistemas de fibra óptica, que son competencias altamente demandadas por las empresas hoy en día.